Como siguiente punto tenemos intervención del representante del STEP. Recibamos a la profesora Lucía Coy con fuertes aplausos. Respetables autoridades, estimada concurrencia, un buen día para cada uno de ustedes. Reciban del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Patsún un fraternal saludo con los mejores deseos de empezar un año nuevo lleno de éxitos. Hoy seguramente recibimos un regalo maravilloso del Creador que es el don de la vida. La oportunidad que nos ofrece al estar conglomerados en esta mañana. Estamos entonces ante un nuevo reto para empezar un nuevo ciclo escolar. Articulemos esfuerzos para empezar a colaborar con nuestra sociedad. Necesitamos estar juntos, trabajar para la construcción de una sociedad más justa, más digna y más humana. Bendiciones para cada uno de ustedes, especialmente a las niñas y niños de todas nuestras comunidades y de esta. Porque seguramente están con ese entusiasmo, están esperando a sus maestras y maestros para recibir el pan del saber. Gracias por esta oportunidad que nos ofrecen y esperamos entonces que todos iniciemos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, el trabajo que Dios nos ha dado a través del Ministerio de Educación. Mil bendiciones para cada uno de ustedes y éxitos en el ciclo escolar 2017. Muchas gracias. Fuentes aplausos para la profesora Lucía Coy.